Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Hola, te saluda tu amiga Joyce. Te quiero invitar hoy, 26 de agosto, a leer juntos el Salmo 90-17. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirme en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. El gran Moisés ha llegado al final de su vida. Ha deambulado por 40 años en el desierto, ha visto morir una generación entera y finalmente ha enterrado los últimos dos miembros de su familia, Aarón y Miriam. Y es aquí cuando comienza a reflexionar sobre su vida y le pide a Dios confirmar la obra de sus manos. Él ha vivido tres periodos de 40 años, el primero en la casa de Faraón, con todo lo que el mundo ofrece y por no esperar la confirmación de su andar, perdió todo y pasó a los segundos 40 años, donde obró en el anonimato y donde Dios lo convirtió en un hombre que él pudiera usar. El último periodo es cuando realmente Dios usa a Moisés, un hombre humilde y manso para hacer grandes cosas a través de él. Moisés ha experimentado las tres etapas. Ha aprendido de sus pecados y ya conoce cómo caminar con Dios. Moisés ha aprendido que Dios no nos necesita y sin embargo, en su misericordia y bondad, él tiene un plan para cada uno de nosotros, como Efesios capítulo 2 versículo 10 nos enseña. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nuestro deber es buscar el plan que Él ha planeado para nosotros, a través de estudiar la palabra, meditar en ella y orar. Cuando entendemos su palabra, debemos llevarlo a cabo y el Señor lo utilizará para posteridad. La realidad es que el significado de la vida no viene de lo que hacemos, sino de a quién conocemos. Y en el proceso de buscar el plan, Dios nos revela y nuestro caminar con Él se vuelve más íntimo y fuerte. Y Él nos regalará nuestro deleite por estar en su camino. Dios muestra sus planes y cuando los ignoramos, estamos en pecado porque fuimos creados a su imagen para glorificarle. Nuestro propósito en la creación y lo que debemos hacer con nuestras vidas es representarlo. Dios confirma nuestros pasos únicamente cuando estamos caminando con Él. Así que Moisés realmente ora por el pueblo para que reconozcamos la gracia que Él, nos ha derramado y por amor busquemos sus caminos y lo obedezcamos. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y mientras caminamos en sus huellas, Él nos regalará paz, gozo y contentamiento, porque si buscamos primero su reino, Él añadirá el resto. Si queremos que nuestras vidas tengan significado y si queremos bendecir a otros, esto solamente ocurrirá cuando Dios establece nuestro trabajo y podríamos oírle decir, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!